poner de moléculas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sería hexano con hexano ¿cómo se unen estas? tendríamos que visualizar los orbitales tenemos los polos los núcleos que recuerden que están formados por protones y tenemos los electrones voy a poner aquí nada más representando a los n electrones que tengan en sus orbitales las moléculas de hexano y aquí vemos lo mismo que representamos hace un momento en la molécula de hidrógeno tenemos los núcleos atómicos formados por protones tenemos los orbitales formados por los electrones y los lo que vemos es que las cargas positivas de los núcleos de una molécula atraen a distancias molecularmente muy grandes a los electrones de la molécula vecina la interacción llevando a la unión a través de esta especie de superficie a las moléculas a los electrones de una molécula con los núcleos de la otra o a los orbitales de una molécula con la molécula vecina estas fuerzas ¿qué fuerzas dijimos? Van der Waals las fuerzas Van der Waals son las que solemos identificar en este caso como fuerzas hidrofóbicas fuerzas Van der Waals que siendo esto exano son moléculas que si sumamos los momentos dipolares de los enlaces de las estructuras nos darían una sumatoria vectorial de los momentos dipolares que tendría a cero ¿esto qué significa? que ambas moléculas son no polares incluso no se puede no pueden formar fuentes hidrógeno no hay capacidad para formar fuentes hidrógeno como lo vimos en el caso por ejemplo del tetacloro de carbón o del cloroformo no pueden formar fuentes hidrógeno entonces son ¿cómo les dicen? a las que no se unen al agua hidrofóbicas solo que hay un pequeño detalle con esta con este vocablo fobia es terror miedo ¿cómo ser el dios del temor? en la literatura griega entonces temor al agua no, no es que sea temor al agua es que las fuerzas van der Waals son tan débiles electrosétricamente son tan pequeñas que no tienen la capacidad de unirse al dipolo del agua es como ese clip que le acabo de regresar magnetizado lo intento pegar al pizarrón se va a caer porque el momento magnético que le indujo este imán que también es relativamente pequeño es tan pequeño que no se puede mantener al pizarrón entonces en realidad no es que sea temor o repulsión es una muy pequeña fuerza de interacción que hace que no se pueda mantener esa interacción y entonces tienden a separarse tienden a no juntarse esas serían las llamadas fuerzas hidrofóbicas que sin embargo cuando tenemos dos moléculas hidrofóbicas si se atraen entre ellas no es que se atraen sino que se mantienen juntas por esta ley y la interacción electrostática van der Waals las fuerzas hidrofóbicas no son las que variante de fuerzas de van der Waals en moléculas hidrofóbicas sin embargo si estas moléculas no polares las ponemos en presencia de moléculas polares se pueden inducir picol es por eso que aunque mencionamos que el cloroformo y vimos la imagen en algunas clases anteriores vimos la imagen del cloroformo que no se junta al agua bueno a nivel macrostópico vimos perfectamente separados el líquido rojo del líquido incolórrico decíamos que era agua el líquido rojo era cloroformo teñido y se ven separados sin embargo si hacemos un análisis detallado de ese cloroformo lo sacamos de ese recipiente y hacemos un análisis detallado el contenido de ese cloroformo vamos a encontrar que tiene una pequeña cantidad de agua como que se hubiera mojado hay una pequeña cantidad de agua que se puede unir por fuerzas vinculares al cloroformo que recuerden lo pusimos el cloroformo de hecho es polar el cloroformo es CH CL 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 cloro metano debido a estos hidrógenos clorosos debido a estas diferencias de negatividades aquí tenemos un dipolo este dipolo es capaz de interactuar con el dipolo positivo o negativo con el dipolo del agua solo que extremadamente débil eso se debe también a que el floro de que tamaño sería en función de su número atómico y el número de electrones es mucho más grande que el hidrógeno su radio atómico es mucho más grande quiere decir que esta distancia entre el núcleo de cloro y los electrones del hidrógeno es mucho más grande como es la fuerza electrostática mucho más pequeña entonces si hay una pequeña interacción electrostática entre el cloroborgo y el agua que sin embargo no permite por ser tan pequeña no permite que realmente se mezcle formando una solución sin embargo si se llega a unir un poco de agua electrostáticamente a moléculas por el cloroborgo ¿por qué te adelantas? ahorita vamos a hablar de eso tal vez tal vez eso depende de varios factores entre esos factores están todos los que estamos hablando las fuerzas intermolecadas bueno dejen de terminar con esto están los grandes radios atómicos del cloro que es un átomo muy grande eso aumenta la distancia núcleo orbital con la molécula visita núcleo orbital con la molécula visita y eso entonces hace que esta interacción sea muy débil decíamos es tan débil que no se puede formar una interacción real para formar soluciones decíamos pero sin embargo se llega a unir levemente decimos que se moja se hidrata cuando ustedes compran en un proveedor de reactivos químicos de oroformo le preguntan ¿para qué lo van a usar? no pues que quieras experimentos bioquímicos o psicoquímicos o solvente dependiendo del uso que le vaya a dar es lo que tienen que hacer con el reactivo en este caso de oroformo antes de usarlo si lo quieren para trabajar sistemas en los que no haya agua deben les diría el vendedor o el proveedor o el experto en el tema secarlo porque viene mojado viene hidratado entonces se tiene que pasar por filtros que retengan el agua para pasar en el cloroformo completamente deshidratado ¿por qué se hidrata? ¿por qué se moja? por la interacción tipológica aunque es hidrofóbico se llega a hidratar por este tenganlo muy en cuenta cuando vayan a hacer experimentos con reactivos de esta naturaleza decir que supuestamente son hidrofóbicos ¡ah! no problema no siempre revisen incluso las normas de calidad establecen que los fabricantes deben indicar no 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 Gracias.